Las raíces de los árboles Vieron mi nacimiento en el río Pinté el árbol Volé con la mariposa Vi crecer mi cuerpo y mi comprensión Obtuve la visión Y desde una flor El gran espíritu Me habló Soy un niño salvaje Inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades Mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes Y solo sé compartir Sé que todo es de todos Que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella Soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu Camino a la eternidad Soy un niño salvaje Inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades Tengo todas las edades Mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes Soy hermano de las nubes Todos somos hermanos de las nubes Todos somos niños salvajes Inocentes, libres, silvestres Inocentes, libres, silvestres Todos somos hermanos de los árboles Hijos de la tierra Solo tenemos que poner en nuestro corazón Una estrella encendida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.